Cuando en un evento como este la música se para, la gente se queja y hace ruido ¿Dónde coño está ese ruido? Hermanos, hermanas, ha llegado el momento de continuar adelante De la mano de gente de la tierra de la escena break Han marcado un antes y un después El sonido retro llega desde Málaga De una chica encantadora, guapísima Ahora pertenece al colectivo Enray Park Con todos ustedes, señoras y señores Está aquí mi amiga Anuska ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. The story ends... You wake up in your bed and believe in whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you... And I show you... How deep the rabbit hole comes... Take the red pill. Take the red pill. Take the red pill. I do not know you... I do not know you... But I do not know you... I do not know you... ¡Suscríbete al canal! 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 Listen to the fat bass. It'll show you you're alive. And listen to this fat bass that will send the blood coursing through your veins. And listen to this fat bass. And listen to this fat bass. And listen to this fat bass. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!